Hola, ¿cómo están? Les doy una bienvenida a mi canal. Gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a terminar lo que empezamos ayer. Si no se recuerdan, estoy arreglando el jardín de una de mis vecinas, Nicole, y ayer les subí un video de cómo iba a limpiar la cochinilla, así que se los recomiendo que lo vayan a ver. El día de hoy nada más voy a enfocarme en plantar las plantas que limpié ayer, así que si te gustaría acompañarme, quédate y hay que empezar. Así es como tengo más o menos en mi mente organizado esto. Tengo las macetas acá, la mesa, ahí es donde tengo mi tripié muy avanzado, y este es lo que voy a estar utilizando. Había otro de ese que es el que ella usa, pero en realidad no sé si mezclarlo, tal vez haga eso. Y aquí están las plantas. Eso creo que se los voy a hacer separados, chicos. Ese será otro video porque es que hay tantas cosas que hacer, pero esto es lo que voy a estar plantando. Esta es la maceta que escogí, y creo que tengo dos de estas, así que voy a juntar todas estas Graptopetalum paraguayense. Ella tiene algunas. Solo no voy a utilizar una porque es que está súper infestada de cochinilla, así que prefiero ponerla aparte. Si después se mejora, tal vez la vuelvo a unir, pero voy a hacer todo esto junto para que ya haya como que uniformidad y no estar como que todas regadas. Así que ya voy a empezar a poner... Oh, miren, estos son sus guantes. Están súper buenos estos guantes. Les voy a decir dónde los compro. Creo que los voy a tomar en la tienda Slow Garden que hay aquí. Ok, ahí está. Súper buenos los guantes. Y como les digo, tengo este otro sustrato, así que tal vez voy a hacer aquí una mezcla de los dos. El que yo tengo siento que no retiene tanta humedad, pero el de ella sí, así que por eso voy a estar mezclándolos. Así que tengo bastantes, bastantes plantas que plantar. En realidad no tengo aquí una idea, nada más voy a empezar a poner donde yo sienta que se ven bonitos. Ok, entonces este no le voy a cortar el tallo porque en realidad vieron que hoy amaneció como que si ya iba a llover, así que me da miedo, nada más lo voy a asumir un poco. Porque, ¿saben? Me da miedo porque si, digamos, le corto el tallo y llueve, digamos, hoy en la noche, puede ser que se me vaya a podrir. Así que voy a tratar de no cortar tantos los tallos porque, y no, puede ser que se me pudran. Si tienen algún caso así que ya está como que súper estirado y tienen alguna macetita hunda, nada más hundan el tallo, ¿ok? No tienen que cortarlos de sí o sí, si está como muy largo el tallo. Así. Y como les digo, vean, este tiene nuestras hojitas, así que se las voy a arrancar. Y sí, hoy amaneció súper frío, como muchas nubes. Ok. Así, no están tan pegadas, pero no tan como alejadas. Así, les digo que aquí voy a tener espacio para poder seguirlas revisando. Así, por ahora, si hay otra que encuentre, la voy a poner, pero así está la primera. Luego, ahí está otra maceta igualita, y creo que voy a poner aquí a unas Echeveria Lolas que ella tiene. Vean, son tres. Creo que van a quedar perfectos ahí, porque les digo, quiero que estén todas juntitas ya. La siguiente va a ser esta. que esta tenía cochinilla. Y miren, me fui hoy en la mañana a comprar el spray que había usado ayer, porque me había gustado mucho. ¿Quieren escuchar algo chistoso que me pasó hoy? Ok, son... Tenía que ir a la tienda a hacer mercado, porque, pues, me faltaban algunas cositas. Tampoco tenía café, ok. So, me voy yo para la tienda, me arreglé, me puse algo cómodo, ¿verdad? Y fui a la otra tienda, la Echeveria Lolas, a comprar esto. Y luego, cuando llegué a la casa, yo tengo la costumbre que cuando me bajo del carro, me siento en algún lugar, siempre me hago así, ¿verdad? Y que siento que mi bandalón está rajado de allá atrás. ¡Oh, my God! Y entonces pasé todo el rato en la tienda enseñando mi cola yo ahí. ¡Qué vergüenza! No, así que me acuerdo. Me da una pena. No me di cuenta que mi pantalón estaba roto, chicos. Así que... ¡Ay, ni me lo quité! Vean, qué vergüenza que ni me lo quité. Ok, pues, ahí está. Quedó algo pandita, así como para un lado, pero después se va a ir enderezando. Y, como les digo, esto la voy a seguir echando así como que... Esto para seguirles matando la cochinilla. Aquí tengo esta maceta grandota y estaba entre que poner este o este, porque antes estaba este aquí, pero lo quería separar un poco o si no este. No sé, porque es que... No sé si me vayan a alcanzar todas las macetas. Creo que voy a poner a este porque está súper bonito. No sé. Pues vamos a ver ahorita. ¡Oh, my God! Pero vean el hoyo de esta maceta. La voy a tapar ahorita. Uso esto en casos así que... Esto es para lo que ponemos en la secadora. Esto es lo que uso yo en casos así que está súper grande el hoyo de la maceta para que no se esté saliendo el sustrato. Ok, ya la llené hasta arriba. Ahora voy a poner a este y este le voy a echar un poquito en las raíces también porque no vaya a ser... Ya no le miré a este en las raíces. Nada más tenía como arriba. Pero pues... Por si acaso... Y este está bien largo, pero este me gusta así como es largo. Tipo bonsai. Es lo que le dije a ella cuando lo miré. Yo creo que ya lleva como dos años en su colección, pero pobrecito, lo atacó la cochinilla bien fuerte. Ok, me falta un poquito de tierra acá. Ay, me están viendo. Bueno, me gusta usar guantes. Siento que lo pongo en un lado para echar la tierra y cae por otro. Ok, perfecto, vean. Ahí está. Así voy a tener más espacio para estarlos limpiando ahora que les voy a dar el mantenimiento. Miren, tengo este de metal que aquí era donde estaban las Ejuniam Kiwis que puse en la cesta ayer, pero esto no tenía hoyo y cuando lo saqué sentía como que estaba como pudri... Olía feo la parte de abajo, pero le hice un hoyito ahorita y también le hice hoyito al plástico acá, miren. Para que se salga el agua. Y aquí voy a poner a este. Me parece que sería buena opción porque está altito. Le voy a echar la tierra. Vean, ya le eché la tierra y esto va a ser para el frente. No sé ustedes, pero estos que tienen como hojita... ¿Cómo se llama? Peludita las hojitas. Como que todo se les pega, la verdad. Y como que cuesta para estarle quitando cosita por cosita. Pero ahí está. Este lo voy a poner acá. Me parece bonito. Ok, ahí creo que me pueden ver un poquito mejor. Y vean, este tiene bastante raíz. ¿Sabes qué? Yo creo que ya todas les voy a empezar a echar un poquito de este spray. Porque les digo que esa cochinilla es donde se anda. Yo usualmente en mi jardín nada más la veo como entre medio del tallo o las hojas. Pero usualmente pues ustedes saben que yo ando ahí siempre pendiente de lo que es el jardín. Ay, creo que le eché mucha... A ver... Entonces, como estoy ahí pendiente no dejo que la cochinilla como que se esparza tan rápido. O sea, siempre hay. Porque yo no sé... No entiendo, like... No sé si hay personas que no sufren con lo que es la cochinilla o siempre hay. Como que siempre todos tenemos ese problema. Porque por lo que ustedes me han dicho ustedes también tienen ese problema. Varios. Que es que la cochinilla... Y muchas gracias a las personas que me habían dado este consejo de usar este neem oil. Porque de verdad que me quedé sorprendida. Ok, vean. Ya está. Cuando ya lo riegue le voy a echar un manguerazo en la parte de arriba para que tal vez así se le salga la tierra que le cae. Pero vean. Ahí está. Miren. Fui a sacar... ¿Te acuerdan que esta maceta tenía como las rosas o arbusto de rosas? No sé. Yo le dije a ella que esto ya debe estar muerto pero me dijo que lo pusiera en una macetita de plástico para ver si se podía salvar porque esto estaba en la casa de su mamá o de su abuela. No me recuerdo. Pero cuando yo saqué esto las raíces tenían bastante cochinilla así que esto va a estar muy lejos del jardín. Estamos pensando ponerlos como atrás de la casa y ahí hacer una línea de las que están como en recuperación de la cochinilla porque no las queremos cerca del jardín. Pero lo que yo quería era la maceta. Ok, entonces ya la fui a lavar. con jabón muy bien y vean abajo en el hoyo como acá abajo creo que su mamá o su abuela yo no sé quién es pero había puesto esta piedra así que se la voy a guardar porque a ella siempre le gusta andar guardando cositas así que son como de su mamá o de su abuela. pero bueno pero bueno ahora vamos a plantarla vean esta tiene un hoyo muy grande otra vez así que le voy a volver a poner esta como papelito y a poner la tierra ya le puse la tierra ya le puse la tierra y pienso poner a esta Echeveria Ruffles algo Ruffles algo así se llama y pues la revisé y no tiene cochinilla pero igual ayer le di una muy buena limpiada y ahora nada más le voy a echar un poquito de esto en las raíces por si acaso y quería ponerla acá porque está grande la maceta es la más grande que tengo y esta como que ya está bien grandota esta esta suculenta y a mí me encanta se recuerdan que yo guardé el tallo de esta la vez pasada y me dio tres bebés me dio el tallo y eso que el tallo ya estaba bastante viejecito yo pensé que no me iba a dar nada entonces ahí ya la posicioné más o menos y ahora nada más es como rellenar todo lo que es las raíces vean ya terminé de ponerla acá y me parece que va a estar mejor en una más grandecita ahora tenemos a este agavoides y este si tenía cochinilla pero creo que se la he podido quitar nada más me falta echarle como en las raíces esto pero de ahí creo que va a estar bien pues si lo sigo como dándole mantenimiento verdad pero lo voy a poner en esta que está más grandecita y esta y esta se me ensució un poquito porque la estaba le eché el spray ese y le cayó un poquito de la tierra pero pues ahorita que se seque se puede limpiar ahora nada más la voy a poner y como que estas no tienen tanto tallo las agavoides es lo que me he notado y nada más es como cubrir lo que es las raíces es lo que yo me procuro con estas les sacudo un poco y a veces estas como tienen las hojitas tan pegadas a la tierra de vez en cuando si pasa mucho tiempo húmeda la tierra de arriba se pudren un poquito las hojas pero las hojas no el tallo ahí está vean siento que va a quedar mucho mejor en esta maceta creo que va a haber un cambio de planes aquí porque quería poner todos estos en una sola maceta esto se llama ruby necklace quería poner todo esto junto en una sola maceta así que voy a sacar a estas porque creo que me parece que está muy no sé pues ya voy a ver ahorita las voy a sacar y voy a ver si le busco otra maceta para ellas porque si quiero esta para para los estos ruby necklace vean porque estos están súper deshidratados en esta maceta así que necesitan algo más no sé como que más grande no porque siento que así están ven ven hasta los tallos ya están súper secos así que aquí creo que van a tener un espacio más mejor porque estas si crecen muy bonito aquí con mi brocha la estoy suavizando porque esta maceta está muy bonita y todo pero como se cuelga así siento que no agarra la suficiente agua y esto le gusta un poquito del agua miren ya lo saqué y no sé si voy a tener que suspender el video porque siento como que está lloviendo ya como gotitas así que no sé pero vean así que lo voy a llenar toda la maceta porque si ya les digo que necesita un poquito de atención esto y raíces tiene muy buena raíz ya lo voy a sacar un poquito de la tierra y después relleno y esto se le cae en las hojitas sabes que mejor voy a agarrar todo junto y lo voy a lo voy a poner al centro y ya como que ahí se ordenen ellos como puedan nada más agarrando las raíces poniendo los tallitos así ya se hace una enredadera por aquí vean y esto se le cayeron pues lo voy a poner si llueve y les cae agua puede ser que se vayan a podrir este tipo de como de videos es mucho trabajo chicos porque pues si no tengo que estar plantando viendo que la cámara esté bien pero son uno de mis favoritos la verdad que ahí está uy pero como que se van todos para un lado sabes que ok voy a hacer todo para enfrente como para que no tener que estar rellenando por ahí y nada más relleno como por la parte de atrás ok ok ahí está ya más o menos lo puse y ahora más relleno por aquí atrás vean como quedó me parece bien y esto pues yo creo que va a crecer muy bonito en esta maceta así se ve por la parte de arriba como saben todo el centro para que como que balancee un poco el peso de todo esto que está colgando aquí tengo dos macetitas chiquitas y estas van arriba en el en el colgante que les mostré cuando les vino al primer video entonces quiero poner estas una en cada una en realidad no sé los nombres de estos porque estas como que cuelgan así que creo que se van a ver muy bonitas allá arriba entonces acá voy a llenar las dos macetitas ok ya les eché un poco y pues fíjense estas estaban donde habían cochinilla pero creo que no tienen pero le voy a echar en las raíces por si acaso y nada más lo voy a plantar acá ahí está planté este vean ahí está ahora voy con este otro ya empezó a caer más más lluvia lluvia no lluvia como es gotitas de agua no sé qué hacer si parar porque ahí está mi mi cámara y se va mi teléfono y se va se puede dañar o subirme aquí al balcón y plantar ahí nada más que voy a hacer un cochinero ahí chicos pero creo que es lo que voy a hacer porque no vaya a ser que se me arruine el teléfono y si ya se empezó a caer más o si no parar y continuar mañana pero el problema es que si sigue lloviendo mañana tampoco voy a poder disculpen el cambio de lugar chicos pero ya saben empezó a llover y saben que nomás terminé de meter todo para adentro dejó de llover así que pues ya pues hay que continuar aquí adentro porque pues para salir afuera otra vez mover todo esto como que no pero pues vean si me va a ser útil esta cosa que era como para poner para los gatos yo pienso ok voy a echar la tierra lo bueno que ya había plantado todo lo que eran las cosas más grandes allá afuera porque si no se imaginan más trabajo para acá ok creo que ya está nada más es como sacudirle todo ese polvo porque con los guantes se le queda ahí todo el polvo pero se ve así aquí tengo esta maceta que esta no sé era de su tía me dijo y le habíamos hecho hoy la última vez pero al final ni la terminamos usando entonces voy a ordenar estas jaortias que tengo acá en la maceta estaba un poco sucia así que la había ido a lavar voy a empezar aquí de la orillita y yéndome a un ladito ok me quedan estos dos por acá para rellenar así que ok vean ahí está el mini jardín aquí de jaortias ahí está en esta maceta voy a poner a este aquí era donde estaba pero pues no tengo algo más diferente o que vaya como bonito con esta planta así que va de regreso nada más que con sustrato nuevo y ya la limpie bastante así que espero esté muy bien acá ahora nada más a ponerla vea tengo bastantes hijitos pero en realidad si me pongo a sacárselos después no voy a saber qué hacer con ellos así que nada más le voy a quitar las hojas feas bueno chicos creo que voy a terminar de hacer todo esto yo porque en realidad ya me duele la cabeza y siento que que nunca voy a terminar así que le voy a mostrar ya que todo esté en su maceta que lo voy a poner y espero que les vaya a gustar donde los voy a terminar hola chicos ya es el siguiente día les voy a mostrar lo que planté ayer ya anoche terminé muy muy tarde ya era muy oscuro así que espero que les vaya a gustar como planté todo vean aquí es la entrada de el pues si no de donde vive Nicole hoy tuve que esperar hasta que se terminara el sol porque no se miraba nada pero creo que se va a poder observar ahora vean acá puse a esta Echeveria Ruffles en la maceta que más grande tal vez le ponga como un ladrillo abajo para que no esté tocando la tierra y luego vean por acá nada más le organizé un poquito le abarré su balcón díganme si quieren ver en realidad este vídeo porque pues pensaba hacerlo separado como todo eso pero pues nada más voy a cortar las plantas no voy a hacer nada o sea extraordinario pero déjenme saber si lo quieren ver luego ahí puse a este calanchoe ahí era donde estaba esa maceta así que ahí fue donde lo ordené este si no lo trasplanté este porque es tan difícil y pues nada más este lo voy a tratar con la cochinilla con el nimoyo que les había mostrado ahora vean así es como se ve ahora su estante todavía no ha venido no sé dónde anda la Nicole anda perdida no la he visto ya así que veremos cuando ella venga si le gusta pero empecemos por la parte de abajo aquí miren aquí esta es su regadera con esa a veces se pone a regar y este se acuerdan lo había puesto en esta maceta verde y pues creo que va a estar mejor el solito en esta maceta más grandecita por aquí abajo tengo esta otra maceta verde con estos que en realidad no me sé su nombre y estos todos eran bebecitos y venían en una como una conchita que le había plantado entonces ahí lo puse ahorita se ve un poquito raro porque pues si no estos están chiquititos pero ya que vayan creciendo se van a ver mucho mejor luego aquí le puse estos baby toes estos si este se ven como súper estresados pues veremos si los pues si sobreviven más que todo luego esta esta si la tuve que cortar de verdad chicos porque el tallo y la o sea las raíces tenían mucha cochinilla así que limpie todo esto y pues a ver a ver si echa raíces bien aquí tenemos esta jaortia al lado este este si no lo trasplanté chicos pero este déjenme saber como le hacen para limpiar la cochinilla en cactus yo traté con un palillo estarle quitando porque se mete ahí entre medio de estas espinitas la cochinilla así que veremos si se recupera ahí puse esta esta es una sunset california sunset creo esta se la había dado anteriormente y se la puse acá esta maceta era de mi jardín así que se la traje esta topsy turby que yo le había regalado se la puse en esta maceta de metal esta la puse ahí mismo no se recuerda pero ahí está ok aquí es donde están las más grandecitas vean esta ionian que pues está como en recuperación veremos a ver cómo le va a ir luego tengo esta que es la que le había regalado su mamá en esta macetita luego por atrás tenemos estos gratupetalum paraguayense solo es una maceta de barro los puse luego tenía estos jarritos que se los habían dado como recuerdo de una boda que había asistido pero ella pues no tenía uso para ellos así que me dijo que los pusiera maceta les hice hoyo por abajo muy fácil para hacerle hoyo y nada más puse esos calanchoes ay ya le arranqué una hoja yo no voy a estar moviendo ya nada aquí le puse aquí este calanchoe luego en esta cajita que si tiene como como bolsa ahí abajo como para para que no se pudra puse estos que habían como bebés hojitas que se le caen a esto y este lo puedo cortar porque vean que hay mucha separación de hojas pero pues como ya saben no lo quería hacer como cortar tanto porque se podían podrir esta aionium creo que es sunburst pero va a estar ahí y este acabo y des vean que bonito hoy miren me encontré estos platitos que ya tenía ahí nada más los lavé muy bien y vean que hermoso se ve entonces y esos son decoraciones este se lo regaló Helen esa era la piedra que encontré en la maceta que estaban las rosas que le regaló su mamá por acá está esta Echeveria Cante que la volteé viendo para allá porque estaba como que enfocándose a buscar el sol por un lado nada más así que la puse así para que se voltee y ir girando esta maceta pero esperemos que esta ya no le continúe en la cochinilla porque si noté que tenía un poco allá en el medio así que le eché este el neem oil y veremos si funciona y vean este era el jardín de jaortias que hicimos en esta maceta por ahora lo tengo así quizás lo ponga abajo no sé pero me parece bonito y vean esta es las hensen chicks creo que lo conozco yo pero pues si está muy estresado quién sabe si sobrevive y este es el único que a ella le importa pues pero veremos a ver qué tal luego acá tenemos estas echeverias lolas que nada más las puse ahí si nada más este cuando le riegue le voy a echar agua encima porque sí que le quedó bastante tierra ahí luego por acá tenemos este cactus o no no es cactus me dijeron que era como un cactus falso pero este si tenía un poquito de cochinilla es un riesgo poniéndolo acá creo que si lo voy a tener que mover porque se le ve todavía un poco de la cochinilla pero sí lo puse en esta maceta luego en este otro jarrito había puesto esta que no sé cómo se llama pero es bien peludita miren acá tenemos este ruby necklace que vean está deshidratado pero como ayer lo trasplante no los he regado voy a esperar hasta mañana o pasado mañana para regar ya todo esto pero ahí está este si no le hicimos nada nada más pues le echo un poquito de las del neem oil luego por allá tenemos el calanchoy que lo puse en una maceta más grande no sé si se va a alcanzar a ver pero vean ahí está luego este quien sabe este se lo había tomado prestado de un lugar donde ya se fue quien sabe lo trajo y nada más trajo como el pedacito acá abajo y de repente le salió esto o no sé qué sea pero este no le hice nada nada más lo limpie de la cochinilla esto fue el que se trajo de de Hawaii ya tenía raíces pero pues yo nada más lo planteé ahí no sé mucho de esto así que nada más lo planteé ahí pues le voy a seguir echando agüita y esta crásula que vean esa no la trasplanté nada más como seguirla cuidando de la cochinilla y ya luego en esta área no sé si se vaya a poder apreciar pero tenemos el arbusto de elefante este se lo había regalado su mamá y esta maceta era del jardín de su abuela este no lo trasplanté pero si lo limpie muy bien de la cochinilla así que esperemos ya no veo ni hormigas ay mentira ya las miré ven por andar hablando muy pronto pues voy a seguirla limpiando si veo que no se puede si lo voy a tener que tirar esa tierra pero en realidad no pude sacarlo ayer acá tenemos estos bananitos que creo que les está pegando mucho sol porque en realidad ella sí recibe bastante sol no sé tal vez los trasplante no sé en realidad no sé qué hacer o cortarlo todo que es lo que yo básicamente hago cuando ya no sé qué hacer con algo luego en esta conchita tenemos como estos pedacitos de jaortia que me quedaron estos hen en chicks son nomás era porque no sabía dónde ponerlos y estos casi no echan tanta raíz honda así que creo que les va a ir bien en esta concha a ver acá les tengo una pregunta chicos ustedes creen que eso es plaga o sea por como el riego que se le da encima y le queda ahí como el agua no sé lo voy a seguir tratando con el neem oil y a ver si se mejora y luego este que en realidad ni idea que sea pero lo trajo ella de Arizona que había ido con su amiga y en esta cesta que tiene esto que esto es como de lo agarró de los barriles de vino y es una esfera y ahí tiene esa cesta me costó un montón para poder meter esta cesta allá adentro pero ahí están las ayuniam kiwi se recuerdan así que ya van a estar muy felices ellas ahí yo pienso van a recibir buena luz acá tiene este colgante que está muy bonito y la otra vez me habían preguntado que si dónde lo hubiera comprado ella lo compró como en una feria pero yo he visto algo así como en Amazon nada más pongan como colgante de madera para macetas de barro o algo así no sé y aquí nada más tenemos a este agave que este no lo trasplante nada más lo trate por la cochinilla luego tampoco este no lo trasplante nada más igual lo trate por la cochinilla y luego acá abajo puse este este si le cambié el sustrato porque en realidad en las raíces tenía la cochinilla pero ya que lo limpie se ve así está mucho mejor luego esta se ve muy bonita acá como colgando esta si en realidad ni idea no me recuerdo cómo era que se llamaba ahí luego esta es como una planta de hielo ice plant y la puse aquí este es un calanchoe este tampoco lo moví o como lo trasplante nada más lo trate pero pues a ver cómo les va todo esto y luego en esta maceta colgante nada más puse este campfire creo que se llama campfire pero lo puse ahí en realidad no sabía dónde ponerlo ahí terminó ya por último lo que hice fue anivelar todo esto esto lo hice hoy en la mañana que estaba esperando que se quitara el sol de ahí porque no podía grabar pero anivelé todo este estaba como volteado así plano y lo puse como paradito así y esta silla ya la tenía ella con esa almohada así que esto como que se me figura como que se fuera una mesita de helado pero veremos si le gusta o no este lo había traído esto era de sus caballos que ella tenía antes ahora ya no tiene pero lo había traído para poner el sustrato así que puse las bolsas de sustrato que me sobraron ahí adentro me parece bonito y aquí nada más le lavé esto muy bien le organicé todas las cosas se las limpie porque tenían bastante tierra pero por acá puse los los bebés que están como que están bien bien amolados en mi opinión necesitan mucha atención porque vean como estaban creciendo súper deforme así que no me sentía segura yo poniéndolos con los demás déjenme saber si es una distancia apropiada para separarlos del jardín vean ahí está ahí está el jardín y me los traje para acá así que si es una distancia apropiada pues creo que los voy a dejar aquí si no me va a tocar llevarlos hasta atrás de la casa pero pues si son todos los que están dañados vean están creciendo muy feitos está pro number también así que los tengo en recuperación y alejados del jardín también la rosa esa la aleje del jardín pero pues veremos si se mejoran los regreso con las demás plantas si no pues ya se tendrán que ir a la basura lo que hice ayer fíjense yo este este tip lo agarré de una muchacha que su canal se llama Sucks4U vive en Texas creo ella pero hace años y fue que agarramos como un este balde de agua echemos unas dos a tres gotas de jabón de lavartrastes y alcohol como que será media taza de alcohol y y meter las las suculentas que tengan cochinilla y así se ahoga la cochinilla toda la noche los dejé así que si chicos eso ha sido todo bueno chicos yo sé que fue un video bastante largo pero muchísimas gracias por acompañarme espero que les haya gustado lo que hice con las plantas y créanme que esta vez no voy a dejarme voy a seguir tratando de limpiarlas de la cochinilla así que van a ser ya casi mi jardín voy a tener mi jardín y el jardín de Nicole para cuidar así que si chicos si les gustó este video no olviden darle un me gusta compartirlo y si son nuevos suscribirse al canal los veo en la próxima adiós